¡Me hallo! Crepé a tu hermano mayor hace unos años. Sí, una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla. ¿Quién iba a imaginarlo? Ser Francis Drake se lleva una bala por su ley. Míranos. Shambhala. Te echaré de menos. Ser Francis y sus elaborados puzles. Muchísimos hombres han matado por esto. Nada. Sí, gracias por nada, Sandimás. Ya no es mi estilo. Menudo viajecito. Otra vida, Chloe. Sí. 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 Y esa. Sí. 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 ¡Sí, dale! ¡Sí! ¡Sí, ya voy! ¡Hasta luego! ¡Basta de juegos! 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 ¡Bandicoot! 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 lo tenía. Pues prueba otra vez. Venga, doble o nada, a mi coche le vendría bien una limpieza. ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarranear? Sí, tiene un modo fácil, lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando, sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases, no te pases. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Ala, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿Cómo? ¿De verdad? Bé. Aún no está abierto. ¡Estamos cerrados! Venga, tío. Vale, ya voy. Ya voy. Gilipollas. Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. ¿Sam? ¿Sam? Me alegra verte, Nathan. ¿Dios, Sam? Oh, vale, vale. Con calma, con calma. ¿Cómo? Creía que... vi cómo te disparaban. Y así fue. Aquí... Dios... Los médicos, bueno, médicos, me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios, Sam, no. Te juro que de haberlo sabido habría ido a... Vuelto, lo sé. Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Eh, eh. ¿Sigues conmigo? No sé. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo... cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale. Echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para flipar. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eh, eso... eso sucedió. Vamos, ¿qué me he perdido? No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí, que... Vale. Fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Pues verás, lo abro y no hay cuerpo. Pero la parte de abajo es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y... Logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Ya, ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso. El anillo de compromiso, estoy casado. Me cuesta creerlo. Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Mierda, si le cuento todo sobre ti. Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias. Están cantando. Ya, estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues, porque tienen mujer y un hogar a que volver. ¿Y nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad. Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáqueme de aquí. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. Nerv de puta. Gracias por ver el video.